Sobre Rosario Castellanos, Selena Ponyatowska alguna vez dijo Es gracias a ella que escribimos las que ahora escribimos. Y en esto se engloba muy bien la grandísima repercusión de esta autora mexicana cuya obra, en todos los géneros, porque escribió de todo y todo lo hizo muy bien, en su obra le dio voz a los indígenas y a las mujeres. En una época dominada por una perspectiva masculina en la narrativa, la poesía, Rosario introdujo temas como la maternidad, los oficios de la mujer en el hogar o el papel de la mujer dentro del ámbito creativo. Siempre desde una perspectiva crítica, existencialista e irónica. Que algo importante que hay que decir es que sí, le dio voz a indígenas y a mujeres, pero no desde la victimización para nada. De hecho, siempre los trató con sus luces y sus sombras. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la vida y obra de esta grandísima autora mexicana, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, pero recién nacida se mudó con su familia a Chiapas, en Comitán. Y ahí tuvo su infancia y adolescencia, que fue muy importante porque todo lo que vio ahí la marcó para hacer lo que posteriormente se conocería como el ciclo de Chiapas, que así se le llama al conjunto de obras donde el tema central son los indígenas. Y es que a ella le llamaron la atención dos temas principales. Por un lado, la discriminación que sufrían los indígenas y por el otro, la opresión de la mujer en una sociedad machista. En 1941, ella regresó a la Ciudad de México a estudiar filosofía y letras en la UNAM y convivió con otros autores de su generación, como los poetas Jaime Sabines y Dolores Castro, o los dramaturgos Emilio Carvallido y Luisa Josefina Hernández, entre muchos otros. En 1950, obtuvo su maestría en filosofía tras hacer una tesis acerca del papel de la mujer dentro de la filosofía y ganó una beca para irse a estudiar estética a Madrid. Y ya cuando regresó, se dedicó a ser maestra. También tuvo trabajos gubernamentales en Chiapas. Fue periodista, de hecho dio clases también en Estados Unidos durante un año y por supuesto publicó muchas de sus obras en cuento, novela, teatro, poesía, ensayo. Pero de su obra ya hablaremos más adelante. En 1958, ella se casó con el filósofo Ricardo Guerra en una relación apasionante, también llena de fricciones, peleas e incluso un acto involuntario, aunque finalmente sí pudieron tener a un hijo. Ese mismo año, del 58, ella publicó la novela Balún Canán y ganó el premio Chiapas por este mismo libro. En 1961, ganó el premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos Ciudad Real. Y en 1962, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su segunda novela, Oficio de Tinieblas, entre otros premios que ganaría posteriormente. En 1971, ella fue designada como embajadora de México en Israel y allá dio clases en la universidad, aunque también no dejó de escribir para los periódicos de México. Ella lamentablemente falleció en 1974, un 7 de agosto, tras una descarga eléctrica en su hogar. La causa de muerte fue tan insólita que se ha creado todo un misterio respecto a ello. Y es que hay quienes opinan que en realidad se arrebató la vida o que la mandaron a silenciar de parte del gobierno por algunas críticas. Lo cierto y la versión más acertada es la que nos cuenta Samuel Gordon, que fue su alumno y amigo allá en Israel. Y es que él cuenta que en un día lleno de calor, Rosario fue a un bazar donde compró una lámpara, llegó a su casa y en lo que el chofer estaba afuera estacionando el carro, ella la conectó, tuvo una descarga y cayó al suelo. Ya cuando el chofer la encontró, la llevó al hospital y allá falleció. Esa es la versión que se conoce de parte de esa persona cercana. Hoy en día, los restos de Rosario Castellanos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. Ahora enfoquémonos en la obra de Rosario Castellanos. En general, fueron dos los temas de los que ella siempre habló, los indígenas y las mujeres. Aunque hay que decir que ella no se asumió como tal 100% feminista o indigenista. Que sí, por supuesto que le interesaban estos temas y siempre los defendió. Pero más allá de eso, estos temas eran como el medio para ella poder expresar sus ideas, su arte, su crítica, su estética y apuesta literaria personal. Otra cosa que no le gustaba tanto era que le dijeran que sus obras eran autobiográficas. Y es que ella decía que sí, que mucho tenía que ver su historia de vida, pero que sus obras iban mucho más allá. En cuanto al estilo, Rosario Castellanos se identifica por ser principalmente irónica y existencialista a la vez. De hecho, sus alumnos y colegas directos decían que ella era una persona siempre muy divertida, que estaba llena de humor, que se la pasaba burlándose de clásicos como Norato de Balzac. Y en general, que ella demostraba su gran ingenio e intelectualidad a través de la ironía. Ya enfocándonos ahora sí en sus obras en concreto, el Fondo de Cultura Económica editó sus obras completas en estos dos tomos. Donde el primero es toda la parte narrativa, cuento y novela. Y el segundo es poesía, teatro y ensayo. En el primer tomo hay dos novelas y tres libros de cuentos. La primera novela es Balunkanan, que es su obra más popular. Y el título viene del nombre indígena que tiene la ciudad de Comitán, que es Balunkanan. Y esta es una novela que nos habla de las reformas de Lázaro Cárdenas y el conflicto que hubo entre indígenas y patrones por esa defensa de derechos. Pero muy importante, todo a partir de la visión de una niña. Así que es una novela que confronta cosmovisiones, formas de ver el pueblo, la comunidad, la sociedad. Y cómo la niña repiensa a partir de lo que ve tanto de los indígenas como de su propia familia privilegiada. Una novela impresionante. La segunda novela que aparece es Oficio de Tinieblas, que también sigue estos temas. Pero en esta ocasión es un tema histórico, es una rebelión de indígenas en el siglo XIX. Que termina con un toque religioso y muy impresionante, con una escena de crucifixión. Los tres libros de cuentos son, en primer lugar, Ciudad Real. Que son diez cuentos ambientados en lo que hoy es San Cristóbal de las Casas. El segundo libro es Los Convidados de Agosto, que tiene cuatro cuentos. Que se mete ya más a crítica social y familiar. Nos habla por ahí del tema de la soltería, de las mujeres solteronas. Y también de los hombres respecto a este tema. Y en tercer lugar está el libro de cuentos Álbum de Familia. Que son cuatro cuentos donde ya se mete de lleno a la crítica del rol femenino dentro de la familia y la sociedad mexicana. También este volumen termina con tres cuentos sueltos que no estaban compilados. En este segundo volumen, que es en lo personal mi favorito. Y es que Rosario Castellanos hizo todo de alto nivel. Pero lo que más me gusta de ella es su poesía. Y aquí tenemos todos sus libros de poesía. Entre ellos los más populares o conocidos son Trayectoria del polvo, libida luz, materia memorable. Y algo que se tiene que decir es que en 1971-72 se publicó Poesía no eres tú. Y así se tituló todo el conjunto de su obra poética. Así que aquí tenemos todas sus poesías que nos hablan de temas de la muerte, la soledad, causas sociales, la maternidad, el existencialismo. Muchos temas muy profundos con poemas, la verdad, súper memorables. En este volumen también se presenta su teatro. En primer lugar, Tablero de Damas, donde hay una figura intelectual muy fuerte, presumiblemente Gabriela Mistral, que está rodeada de otras mujeres que la secundan. Entonces aquí debate un poco Rosario acerca de los temas de la originalidad y el desarrollo y progreso de ideas feministas. También está Salomé y Judit, que es una obra escrita en verso. Esto es muy importante y es una reconstrucción de la historia de estos personajes bíblicos, pero actualizados a ese momento en cuestiones indígenas y femeninos. También está El eterno femenino, que es una obra muy interesantísima, una farsa o comedia, que nada más para que te des una idea, pues nos habla de una mujer que va a la estética, arreglarse el pelo. Y por ahí hay un aparato que sirve para inducir el sueño y que la mujer no piense. Así que es toda una crítica de esa perspectiva. También están sus ensayos, que nos presenta tres, que son Juicios Sumarios, El mar y los pescaditos y Mujer que habla latín, que son un conjunto de ensayos que nos hablan de muchos autores, de muchas autoras, de momentos históricos, y que no se puede perder cualquier amante de la literatura en general. Además de estos dos volúmenes, hay tres textos importantes de Rosario que no se encuentran aquí. Está primero su tesis sobre la cultura femenina, que también la edita el Fondo de Cultura Económica. Está un texto más personal, que son las cartas a Ricardo, a su esposo Ricardo Guerra. Y está muy importante su tercera novela, que se llama Rito de Iniciación, que no aparece aquí porque ella se negó a publicarla en vida. De hecho, ella anunció que la había destruido, pero dos décadas después de su muerte fue encontrada una copia y sus herederos decidieron publicarla. Así que esta es en general la obra de Rosario Castellanos. Por todo esto, su repercusión en la literatura mexicana es cada día más grande y cada vez se lee más, se conoce más, se estudia más sobre Rosario Castellanos, que junto a Elena Garro es considerada la autora mexicana más importante de todo el siglo XX. De hecho, ella hasta tiene su propio museo y muchos centros y espacios tienen su nombre. En palabras de Elena Poniatowska, Rosario fue una gran escritora mexicana y lo fue no solo para sí misma, sino para todas las demás, las que vendríamos después. En cierta forma es gracias a ella que escribimos las que ahora escribimos. La poeta Dolores Castro dijo, La poesía lírica es un canto y se canta cuando se tiene una emoción que sobrepasa todo. Cantan los canarios, los ensontles, con ese canto que es de plenitud y de vida. Así es la poesía de Rosario Castellanos. El escritor José Emilio Pacheco escribió, Nadie en este país tuvo en su momento una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de mujer y de mexicana, ni hizo de esa conciencia la materia prima de su obra, la línea central de su trabajo. Naturalmente, no supimos leerla. Para terminar, te voy a compartir una lista de libros que puedes consultar para saber más sobre Rosario Castellanos, que la verdad existen muchas cosas. Cada día hay más y más tesis acerca de la vida y obra de Rosario Castellanos, pero tres obras importantes son las siguientes. Rosario Castellanos, intelectual mexicana, un libro escrito de Claudia Domínguez Miranda. Está también Rosario Castellanos, de Comitana a Jerusalén, que son ensayos de diferentes investigadoras, y un libro muy valioso, Rosario Castellanos, un largo camino a la ironía, de Nahum Meguet. Ya por último, en 2017 se estrenó la película Los Adioses, que es una biografía sobre Rosario Castellanos. Y con esto, ahora sí, hemos terminado la biografía de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció, si hay algo que quisieras aportar más a este video, o qué opinas en general de Rosario Castellanos. Yo me despido por el momento, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, donde hay más videos de chismes literarios, reseñas, biografías, entre muchos otros materiales. También puedes seguirme en Instagram y TikTok. Yo soy Mauricio, y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. Hasta pronto.